Bueno, en videos anteriores estuve explicando los acordes con segunda suspendida, es decir, aquellos acordes en los cuales se le agrega o incorpora una segunda mayor contada desde la tónica o nota fundamental del acorde, pero esa segunda mayor reemplaza a la tercera mayor o menor del acorde. Entonces es indistinto si estamos trabajando sobre un acorde mayor o un acorde menor. Ahora voy a explicar el otro tipo de acordes con nota suspendida que vendría a ser la cuarta, cuarta justa, no cuarta aumentada, la cuarta justa. En ese caso nos vamos a encontrar con acordes con sus cuatro, son acordes con cuarta suspendida o acordes con cuarta justa, contado siempre desde la nota fundamental del acorde, que reemplaza a la tercera. Entonces en este caso también es indistinto si estamos trabajando sobre un acorde mayor o un acorde menor. Bueno, esto para que se entienda bien, como hago en otros videos, trato de plasmarlo en la guitarra, así que pasemos directamente a la guitarra para ver cómo se arman estos acordes, con qué notas se integran o con qué intervalos se forman. Pero antes sugiero que tengan a mano, si aún no lo tienen, el libro, el material didáctico en pdf de mi autoría, que se puede descargar sin problemas desde la descripción de este video. Así, sirve como una especie de guía para que se entienda de la mejor manera posible lo que trato de explicar en este video. Bueno, trabajando sobre la estructura de mi mayor o mi menor, no importa, la cuestión es que el sol sea sol sostenido o sea natural, va a desaparecer y en su lugar se va a hacer reemplazado por una cuarta justa desde la tónica mi. ¿Cuál sería la cuarta justa? Mi, fa, sol, la. Entonces, de mi a la tenemos una cuarta justa. Entonces, ese la reemplaza al sol sostenido o al sol. Ahí quedaría la forma de acordes sus cuatro, en este caso mi sus cuatro. Si lo trasladamos usando cejilla, apoyando, hay que estirar mucho los dedos ahí, es bastante dificultoso hacer esto, pero se puede hacer. Ahí tenemos, en este caso, fa, sus cuatro, perdón. Fa sostenido sus cuatro, sol sus cuatro y así sucesivamente hasta llegar, supongamos, hasta acá. Esto en el caso de que trabajemos sobre un acorde mayor de tríada, pero bien podemos trabajar sobre un acorde de séptima. Ahora, en el acorde de séptima, supongamos, mi mayor sería el re, la séptima, la séptima menor, y dejamos libre acá el re en cuarta cuerda. Ahora bien, podríamos reemplazar también sobre este acorde, reemplazar la tercera, que está pisada acá en sol sostenido, y hacerla. Esto es un mi séptima, séptima menor, que está acá, séptima menor, con la cuarta suspendida. O séptima menor, ojo, no confundir séptima menor con acorde menor, la séptima es menor, de mi a re hay una séptima menor. Séptima menor con cuarta suspendida, que sería acá el la. Bien, ahora si trabajamos sobre la estructura, supongamos de la mayor, esto lo conoce todo el mundo, esta estructura de la mayor, así como el mi, cuál sería la cuarta de la, que es la tónica de este acorde, la, si, do, re, sería la cuarta justa, ¿sí? En este caso teníamos acá, es decir, el do sostenido, en este caso, le hacemos medio tono más, partiendo de do sostenido, para hacer una cuarta justa. Si esto es tercera mayor, el do sostenido, al agregarle medio tono más, pasaría a hacer cuarta justa, ¿sí? Recuerden que no existe tercera aumentada, es en todo caso cuarta justa, ¿sí? De mayor pasa a cuarta justa. Bueno, acá sacamos directamente, podemos sacar el dedo tres total, no se va a escuchar, lo que se escucha es la cuerda que apoyemos acá. Esto sería un la, sus cuatro. Y lo mismo que con el acorde anterior, podemos también trabajar sobre acordes de séptima. ¿Cuál sería la séptima de la? Sol. Entonces, sería ahí, en vez del la, levantamos y dejamos libre el sol. Entonces, esto, así como suena, sería un la séptima, sus cuatro, o la séptima menor, sus cuatro. Repito, no confundir séptima menor con acorde menor. El acorde, no importa si es mayor o menor, en su tercera, pero bueno, en este caso tenemos una séptima menor, partiendo desde la tónica, y le agregamos también la cuarta justa, que sería el re. La séptima menor es sol, al aire, y la cuarta justa sería re. Entonces, acá tenemos la, sus cuatro, y la séptima, sus cuatro. Séptima menor, sus cuatro. Bien, la otra estructura es el re. Esto también, ojo, acá trasladable, también a cualquier altura. Tenemos la, la sostenido, o si bemol, si, do, y acá, por ejemplo, para hacer sus cuatro, lo que voy a hacer es estirar el dedo cuatro ahí. Como no hace falta apoyar acá, no se complica con la cejilla, podemos hacer sin problemas. ¿Qué haré ahí? Esto es un sus cuatro. No importa el acorde, es un sus cuatro, esta forma. En este caso sería un do, ¿sí? Estaban trabajando sobre la tónica do. Y esto es un acorde menor séptima con sus cuatro. Ya no, no importa si proviene de un acorde con tercera menor o un acorde con tercera mayor. Pero es un séptima menor, que vendría a ser el si bemol. ¿Sí? Y acá, como cuarta justa, tenemos el fa, ¿sí? Con dedo cuatro. Y así trasladable también a cualquier altura. Bien. Otro acorde, ¿sí? Que iba a avanzar, bueno, me retrocedí, vuelvo a avanzar, el re. ¿Sí? Re mayor. El re mayor. ¿Sí? O re menor, ¿sí? Pero supongo que partimos de un re mayor. ¿Cuál sería la cuarta justa de re? Re, mi, fa, sol. ¿Se dan cuenta lo importante de que estudien el intervalo, no? Porque yo acá estoy enseñando todo esto, suponiendo que ya habrán visto intervalos. Y habrán estudiado profundamente intervalos. Porque si no lo saben, se complica mucho. Bueno, tenemos re, mi, fa, sol. Sol es la cuarta justa de re. Entonces, lo que hay que hacer, si acá tenemos un fa sostenido, que sería la tercera mayor, para llegar a la cuarta justa, es subir medio tono. O un semitono. Entonces hacemos de fa sostenido a sol. Sacamos este, de fa sostenido, queda ahí. Sería como un re, fa sostenido, ¿sí? Con sol, digo. Re con sol, ahí. Es la cuarta justa. Y acá también, lo mismo. Podemos trabajar sobre un acorde de séptima. Si acá tenemos re mayor con séptima menor, podemos sacar, de nuevo, acá, levantamos el fa sostenido, dejamos libre y apoyamos acá el sol. Entonces, esto sería un re séptima menor con sus cuatro. ¿Sí? También trasladable, ¿sí? El otro acorde que nos queda, do, la estructura de do, ¿sí? Vemos cuál sería la cuarta. ¿Sí? La cuarta de do sería do, re, mi, fa. ¿Sí? La cuarta justa. Entonces, de do a fa, do, re, mi, fa, sería ahí. Este fa reemplaza a la tercera de acorde, en este caso, mi. También podría reemplazar al mi bemol del do menor. ¿Sí? Lo mismo. Se reemplaza. ¿Qué da fa? Este sería, así hermoso como suena, es una cuarta justa, un acorde con cuarta justa, que reemplaza a la tercera, que sería, en este caso, un do sus cuatro. Y el otro acorde es sol. El otro acorde es sol. Este es sol mayor, supongamos que partimos de sol, de igual que aparece un sol sus cuatro. ¿Cuál sería la cuarta justa de sol? Sol, la, si, do. ¿Sí? Entonces, buscar el do. Sol, la, si, do. Acá. Sería el do. Entonces, tendríamos, ahí, apoyamos ahí, ahí, y acá, o acá, directamente en el sol. O ahí. Un acorde sol con sus cuatro. ¿Sí? Repito acá, de nuevo, no importa si provenga de un acorde menor, es decir, un acorde con tercera menor, tercera mayor, e indistinto. Bien, podemos partir de acá, de sol menor, con el si, demola, y, y también hacer un sus cuatro, reemplazándolo ahí, con este do. ¿Sí? Entonces, los acordes que son fácilmente trasladables son con la estructura de la, de mi, perdón, que sería ahí. ¿Sí? O la estructura de la. Bueno, hay muchísimos más acordes que pueden armar con sus cuatro, en este caso, pero yo os doy algunos ejemplos, nomás, como para que se entienda cómo se conforman estos tipos de acordes, con qué notas, con qué intervalos se conforman, para que tengan un conocimiento más acabado de armonía, y de paso, dicho sea de paso, le sirve para, o le puede servir para, tratar de hacer arreglos a composiciones musicales, o incluso componer una obra musical, ¿por qué no? Conociendo bien la estructura de los acordes, con qué notas se conforman internamente esos acordes, y esto es llevarlo a cualquier tonalidad. Una vez que sepamos armarlos, ya lo podemos trasladar a cualquier tonalidad, haciendo traslado con cejilla, o no, buscando otras posiciones en el máster de la guitarra, pero siempre, si sabemos las notas en la guitarra, y con qué notas se conforman los acordes, nos facilita mucho la tarea. Así que es tan importante estudiar tanto lenguaje musical como estudiar acordes, y estudiar intervalos, sobre todas las cosas. Si no estudiamos intervalos, esto es muy difícil de entenderlo. Así que bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan, comenten, así nos ayudamos entre todos, y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!